Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Os pido perdón por la hora de salida, de subida, perdón, del videito Pero es que me ha tocado ir al veterinario con el bicho, con el pequeño perrete que tengo Y es lo que hay, me he tirado prácticamente dos horas en el veterinario y no he podido hacerlo antes Espero que estéis muy bien, espero que estéis disfrutando esta Season 5 que está siendo espectacular Y vamos con una de las cosas que más me preguntáis siempre, que es el tirar o no Realmente ya subí el videito ayer sobre mi plan maestro para lo que serían las tiradas a la Season 5 en general Ya no te digo a la Season 5 como banner, como tal, es decir a Magna y a Charlotte Sino a la Season 5 en general, que para mí la Season 5 engloba tanto Magna como Charlotte Como también nuestras queridas Fana Awaken y Reina de las Brujas que ya están dentro del juego Y que recordad deberían aparecer durante las próximas semanas Siendo la Reina de las Brujas la que aparecería primero Y precisamente con este personaje tiene que ver el vídeo que os voy a subir el día de hoy Aquí habrá un pequeño spoiler para la gente que no haya estado en el directo Spoiler que veréis seguramente mañana en otro videito Con mis sumoncillos, porque sí, han caído unos pocos sumoncillos Pero bueno, es lo que hay, no pasa absolutamente nada Dicho esto, ¿qué tenéis que hacer? Pues bueno, vamos al banner, es que claro, lo vais a ver, pero bueno, es lo que hay Vamos al banner y vamos a simplemente hablar un poquito de estos dos personajes Charlotte es un personaje que vais a utilizar prácticamente No te diría siempre, a partir de ahora Pero Charlotte es un personaje que entra en muchísimas setups Tanto Charlotte como Magna son personajes bastante interesantes Ya lo he dicho en más vídeos Pero Magna sí que es cierto que se ha quedado un poco atrás Y a pesar de que la salida de Mereo Leona Podía dar a entender que este personaje empezase a utilizarse bastante más Se ha empezado a utilizar más otro tipo de personajes que ya estaban dentro del juego Como por ejemplo el Fuego León Seasonal de la Season 3 Si no recuerdo mal Con la Season 4, da igual, es irrelevante La cosa es que evidentemente tirar por estos personajes Teniendo en cuenta que de las cuatro cosas que aparecen en el banner Solo una es importante Que ojo, sacar dupes de esta bicha es muy pero que muy buena idea, por supuesto Pues es cierto que no es un banner tan llamativo Por supuesto, siempre lo digo Al final, personajes Seasonal Personajes que sabemos que no van a aparecer en un buen tiempo Como podrían ser los Seasonals, como podrían ser los Limited Siempre renta tenerlos porque nunca se sabe cuando nos van a ser de utilidad Quizá más adelante acabe saliendo una unidad que le dé muchísimo juego a Magna Y que por lo tanto nos merezca la pena haberlo sacado Dicho esto, pues bueno Gastar nuestras gemas, teniendo en cuenta lo que viene Y teniendo en cuenta lo que viene después Que sería Mereo Leona, pues es duro Entonces yo os propongo lo siguiente Esto es mi plan, el resumen es No tiréis aquí Ojo, cuidado De momento, ¿vale? Como sabréis, durante la Season anterior Durante la Season 4 Los banners, o uno de los banners que aparecieron Posteriormente de la Season, como tal Aparecieron durante la Season Es decir, pongamos la situación de que estamos ahora mismo en 7 de Marzo Y el banner se acaba el día 21 de Marzo Pues el día 14 aparecerá el próximo banner Seguro, estoy prácticamente seguro Ahora bien, ¿quién es el personaje que aparece en ese banner? La reina de las brujas La reina de las brujas es un personaje al que le tenéis que tirar sí o sí Y ojo, me diréis, Cazesín es un personaje del permanente No sé qué, sí, estoy totalmente de acuerdo Es un personaje del permanente Cállate y tírale Tírale porque te va a ayudar muchísimo Te va a facilitar muchísimo la vida Para el team monorrojo es imprescindible Y sobre todo para hacer combo con Blackasta Si sois personas que acabáis de empezar a jugar Porque siempre es algo que puede ocurrir, ¿no? Tampoco os diría que os volvieseis locos con este personaje Porque para que tenga utilidad necesitáis a Blackasta No del todo, pero bueno, ya me entendéis Al final es un personaje que con Blackasta Es con el que es capaz de sacar el 100% de su potencial Y, pues bueno, es el personaje que merece la pena que saquéis, ¿no? Entonces, si no tenéis a Blackasta No os volváis locos para sacar a este personaje Pero como sé que la mayoría de vosotros y vosotras tenéis a Blackasta La tenéis que sacar, sí o sí De verdad, es un bicho Te activa directamente a Blackasta Le pone directamente la antimagia Y eso es, evidentemente, algo que merece demasiado la pena Creo que era con esto Pues como estáis viendo por aquí Le pone la vida de un aliado con la máxima defensa Al 30% de su vida máxima Es decir, le activa la antimagia Con lo cual, ya os digo Muy, pero que muy importante Sacar a la reina de las brujas Y la reina de las brujas va a estar activa Durante lo que sería el evento de la Season 5 Con lo cual, vamos a esperar Mis recomendaciones que tiréis No hagáis caso a esto No hagáis caso a esto Cacessin has tirado 8 multis Bueno, es probable He tirado 8 multis Pero vosotros no lo hagáis, ¿vale? No tiréis porque lo más importante es la reina de las brujas Entonces, pongamos la situación de Vale, voy con En el peor de los casos, un Pity A por la reina de las brujas Imagínate que te sale en el multi 1 Ostras Me ha salido en el multi 1 Pues Igual me cunde Tirarle un poquito de tiradas a este banner Y yo que sé Sacarme algún dupe De Charlotte O al propio Magna Que insisto Quizá, eventualmente, acabe siendo útil Y por supuesto Siempre merece la pena Con lo cual Yo que sé Cartas Los personajes Por supuesto Siempre merecen la pena Al ser personajes Seasonal Que insisto Más adelante Tendremos ciertas formas De conseguirlos Algunos de ellos Pero siempre está bien Tenerlos Así que dicho esto No tengo mucho más que mencionar Mi recomendación es que No tiréis Al menos hasta que os aseguréis A la reina de las brujas Al final Tener ese Pity De De No de respeto Sino ese Pity De colchón Para cuando puedan llegar Banners más importantes Siempre merece la pena Yo sé que cuando llegue La reina de las brujas Pues lo más normal Es que ese Ese colchón Que tengo actualmente Se acabe yendo a tomar por culo A no ser que tenga Muchísima suerte Pero oye Nunca se sabe Así que nada Mi recomendación es esa No tiréis No tiréis Ni una sola gema A este banner Hasta que os aseguréis A la reina de las brujas Insisto En que si no tenéis A Blackasta Pues podéis Hacer un poco Lo que os dé la gana Porque La reina de las brujas Está hecha Para Blackasta Y eso es Totalmente Indegable Respecto a Farawaken Ya os lo dije En el vídeo de 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 mi plan maestro Mi plan secreto El plan que voy a seguir Para estos personajes Por mucho que sea Un personaje bastante interesante Que por cierto Ya han puesto esto Que guay Por mucho que sea Un personaje muy interesante Por mucho que sea Un personaje fuerte Lo único que hace Es ayudar un poquito más A lo que sería El equipo mono verde Que por supuesto Siempre viene bien Pero bueno Podéis pasar un poco Por encima De este personaje Pero no La reina de las brujas Os va a ayudar Demasiado De verdad No os hacéis una idea De lo que os va a ayudar Siempre y cuando Tengáis al Al bicho de Blackasta Que ya sabéis Que le activáis su antimagia Y tiramos para adelante Así que Evidentemente Es algo que Tenéis que sacar Así que dicho esto No tengo mucho más Que mencionar Como siempre digo Muchas gracias Por ver el contenido Muchas gracias Por seguir suscritos Al canal Muchas gracias Por seguir apoyando Los vídeos Siempre compartir el vídeo Darle likes Es algo que no os cuesta nada Y que a mi me ayudáis Una auténtica barbaridad Así que ya sabéis Si queréis ayudar al canal Si queréis ayudarme A seguir creando contenido De esto Pues bueno No os cuesta nada Dejarle un like Un comentario Que siempre a Youtube le gusta Y este tipo de cositas Por ahí abajo Y es algo que bueno A mi me hace también Bastante feliz Y me ayuda A seguir día a día Con esto Nada más gente Ahora a hacer muchísimas cosas De esta Season 5 Ha entrado el PvP a tiempo real Así que tenemos que probarlo Recordad que Ahora mismo Solo podemos jugar con amigos Pero oye Ya ha entrado Con lo cual podemos probar cositas Y eso quiere decir Que el de baneos Pues quizá esté más cerca De lo que esperamos Así que nada más Muchas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao 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 Chao